Llame que yo soy el más preocupado, doctor. Ya hasta contraté los servicios a una institución que se dedica a buscar a personas perdidas. Sí, sí, doctor. En cuanto a Norma aparezca, la llevo de inmediato a su consultorio. Aquí está tu boleto y la reservación del hotel. ¿Supiste algo de Regina? No me ha llamado. Creo que eso quiero decir que no va a aceptar. Tal vez sea mejor. Norma anda por ahí. Y si ve que volvemos a trabajar juntos, es capaz de matarla. Y eso no me lo perdonaría jamás. Vida a tu nuevo hogar. Gracias. ¿Salud? Salud. ¿Y Triana? No te preocupes. Candace se va a hacer cargo de ella. No quiero interrupciones hoy, que es como nuestra noche de bodas. ¿Eh? Sí. Nuestra noche de bodas. Oye, a lo mejor es un poco temprano. Podríamos ir a cenar. ¿Qué te parece? Tal vez después. Ahora quiero que hagamos el amor como debimos haberlo hecho hace años. Cuando nos íbamos a casar. Hagamos de cuenta que podemos retrasar el tiempo. Que eres mi esposa y que estamos de luna de miel. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. ¿Qué hacía hoy Regina en tu oficina? Por favor. Norma. Ya basta de este jueguito. Necesitas atención médica y no puedes estar sola. ¿Atención médica? Pues sin que estuviera loca. Norma. Tienes un trastorno y debes ser atendida. Por favor, no sigas huyendo. ¡Ah! Así que esa es tu tirada. Declararme loca para meterme en un manicomio. Y así poderte quedar con Regina sin ningún problema. Por favor, dime, ¿dónde estás? ¿Lo disfrutaste, mi amor? La verdad no era lo que yo esperaba. ¿Y qué esperabas? Pues no sé. Que fuera distinto. Sentí que solo estabas pensando en ti mismo. ¿Me estás comparando con los galanes con los que te has acostado? Oye, tu comentario no viene al caso. Además, tú no tienes ningún derecho de hablarme de esa manera y menos exigirme algo. No creo que haya sido ningún monje. Tienes razón, discúlpame. Tal vez sí fui egoísta. Había soñado tanto con hacerte mía. Oye, el que hayamos hecho el amor no te da ningún título de propiedad. Yo no soy tuya. Te voy a pedir, por favor, no vuelvas a usar ese término conmigo de hacerte mía. Me voy a dar un baño. Sí. Es horrible No. Me curaba de una herida Y sin pensarlo me dejé llevar Esa no... Darío. Hola, Regina. Pensé que Darío estaba aquí. No, fue a recoger unos gráficos. Iba a tardar un poco. Bueno, pues no, no lo puedo esperar. Así que, por favor, cuando llegue, dile que me llame a mi celular O a la casa de Jaime. Está bien. Yo le digo. Adiós. Regina, espera. ¿Ya tomaste alguna decisión sobre el relanzamiento De la campaña hotelera? Sí. ¿Y? Créeme que me duele renunciar al proyecto, pero es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti, para la campaña o para Jaime? Para nosotros. Creo que tienes razón. Fue un error invitarte a participar. No te quiero volver a exponer. Tu vida puede correr peligro. ¿De qué hablas? No me hagas caso. Y por tu bien, Regina, por favor, No vuelvas a venir a la agencia. Me da tanto gusto que hayas dejado esa agencia. Pues yo no puedo decir lo mismo. Esa agencia significaba tanto para mí. Ahora ver en qué me ocupo. Digo, en lo que consigo empleo. Yo te voy a mantener bien ocupada. Quiero que empecemos el tratamiento de fertilidad in vitro de inmediato. ¿Tan pronto? ¿Cómo que tan pronto? ¿Has esperado años para esta oportunidad? Bueno, pues ya llegó. ¿Cómo que tan pronto? 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 Gracias.